Mi mamá dice que en el amor existen tres posibilidades. Chic, chek y chok. El hombre que tiene chek es un hombre de mundo, culto. I love your accent. Great for the role. El hombre que tiene chek es un hombre que te da estabilidad financiera. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres ganar? Y por último, está el hombre que te da el chok, que te hace ver las estrellas. Bueno, también dice que desde que nací, mi destino era estar frente a las cámaras. O cosas como... De grande va a ser Miss Veracruz, como yo lo fui. O no sé, tal vez una estrella en Hollywood, ¿verdad? Y es así como nace una estrella. No, we need spice and sassy. No, no, I can be spicy. ¿No? Y regresa con tu mami. These are real latinas. Pero yo soy de Veracruz. Las mujeres románticas son femeninas, sexys, los hombres las aman. Ella es mi hija, Ana. No tengo chambas, se me están recabando mis ahorros. Tengo que ser disciplinada, educada, linda, dramática. Réeme con ocho dientes. Además, ya voy a cumplir 40. ¿Y qué putas voy a hacer? Ana, qué gusto. Pero es que soy tu super fan desde chiquita. O sea, bebé. Desde que era super bebé. Estoy cansada de siempre tener que hacer las cosas bien. Pues igual tendrás que probar y hacerlas todas mal. No, no, no. No toma, señorita. No mames. Todas las mujeres podemos sellar con él. Todas las mujeres podemos sellar con él. No para de bailar. Aunque me gusta pensar que eso me trajo hasta aquí. Me encanta que me la metan por el culo. ¿También? No, esa es la clave de internet. Me encanta que me la metan por el culo. Todo en minúsculas. Cualquier parecido con la realidad no es mi pedo. Come pitos y panuchas. Todas las mujeres tiene que hacerlo. Todas las mujeres se transforman en el culo. Todas las mujeres se transforman en la need. Hay que llevarla a venderle a mi causa. Todas las mujeres se transforman en el culo. Todas las mujeres se transforman en el culo. Gracias por ver el video.